Hola chicos, soy Alex Gomo y como siempre estoy aquí con vosotros. Hoy tenemos otra selección de las cosas que más molan de Aliexpress y se trata de 20 minutos de vídeo que os lo puedo asegurar será entretenido. Así que poneos cómodos y no se os olvide antes traeros cosas para picar y para beber. Y otra cosa, aseguraos de verlo hasta el final, porque justo al final lanzaremos un concurso para sortear un nuevo smartphone Samsung Galaxy A51, que cualquiera de vosotros podrá ganar totalmente gratis. Y al final anunciaremos el nombre del ganador del último concurso. Bueno, ahora pulsad el pulgar hacia arriba y si estáis listos, ¡comenzamos! La música es lo más hermoso que hay en el mundo. De verdad, ¿eh? Es capaz de animarnos, de acompañarnos cuando estamos alegres o tristes, de provocarnos una tormenta de emociones, de hacernos pensar en la vida, de cambiar nuestra manera de ver las cosas e incluso nuestra actitud hacia algo. Así que escuchad más música y os aseguro que os sentiréis felices. Y para que el proceso sea aún más divertido, os he preparado una cosa muy chula. Se trata de Grabaster Mars Pro. Un altavoz portátil. Es un cangrejo robot hecho de aliación de zinc. Las patas sobre las que se apoya son móviles y se pueden doblar. En la parte superior de su columna supercreativa hay un panel de control táctil. Basta con tocarlo suavemente para ajustar el sonido. Abajo están los botones. El tamaño del dispositivo es impresionante. 190 x 180 y 200 milímetros. Y su peso es de casi 2,5 kilos. ¿Sabéis qué fue lo primero que me llamó la atención? Su iluminación. Pues sí, también tiene iluminación y es de RGB. Casi todas sus superficies tienen instaladas las luces LED. Ya me imagino lo bien que va a quedar un altavoz así en mi mesa de gaming. A todos nos encantan los llaveros, ¿verdad? Pero todos esos modelos estándar que se pueden comprar en cualquier tienda o los típicos llaveros de recuerdo que nos traemos de los viajes ya empiezan a cansar. Al menos a mí es lo que me pasa. Venga, echemos un vistazo a alguno que sea un poco más original que el resto. Ya sé que no le va a gustar a todo el mundo. Y la razón es su tamaño, pero aún así diría que en cuanto a su aspecto no está nada mal. Se trata de la legendaria Glove. Solo que esta vez viene con un color mucho más llamativo que el original. Otra cosa peculiar que tiene es que es recargable. No estoy seguro de si se puede disparar, pero incluso si es pura decoración, también le da al llavero un toque especial. Los elementos que sirven para sujetarlo a las llaves parecen ser de alta calidad. No creo que se desenganche o se rompa fácilmente. Y con la ayuda del siguiente objeto, podréis gastarles una broma a todos los curiosos. Este mini retrete es una trampa. A simple vista parece un mueble de juguete como otro cualquiera. Es pequeño y de un color llamativo. Sin embargo, cuando alguien quiera abrir su tapa, recibirá un tonificante chorro de agua en la cara. La tapa para llenar el tanque está en la parte inferior. Cuidado, porque a ver si os vais a caer en vuestra propia trampa. Esto sí que sería un fracaso total. A ver, bromistas, es hora de despertar. ¿O es que estáis hibernando como los osos? ¿Preparados para gastar una broma nueva? ¿No? Pues vaya. Es que este Alexcomo ya lo tiene todo controlado, ya no sé yo. Pues nada, os podéis seguir quejando. Pero mirad lo que he encontrado. Estoy seguro de que todos tenéis amigos a los que les dan pánico los insectos. Y sería todo un desperdicio no asustarlos al menos una vez. No por maldad, por supuesto. Pero como una especie de prevención, quizá. Este pequeñín bigotudo sabe moverse solo. Lo único que necesita para ello es estar expuesto a los rayos del sol. Ahora imaginad la reacción de vuestro amigo que está descansando, tan relajado y todo, y de repente ve a este Pancho con su bigote que se mueve directamente hacia él. ¡Ay, menudo espectáculos, espera! ¡Ay, por favor! Pues esta cosita de nada, chicos, me ha hecho sentir a gusto a pesar del frío que hace. De verdad os lo digo. Enseguida recordé como al salir del colegio iba casi corriendo a casa. Comía y me metía en la mira de mi querido Minecraft para ponerme a extraer algún que otro diamante curioso y hacerme un pico. Porque el pico hace que el proceso de excavar sea una verdadera pasada. Lo hacía todo súper rápido y además la herramienta era difícil romperla. Por supuesto que con este pico que tengo aquí es muy difícil que podáis romper alguna cosa, a no ser que se trate de un jarrón de mamá. Pero aún así, tiene un aspecto muy chulo y con eso vale y sobra. Una vez que os llegue, podéis colgarlo, por ejemplo, en la pared. ¿A que es un adorno súper guay? Desde hace más de 20 años, en las costas de Holanda se pueden ver unas esculturas cinéticas que se asemejan a esqueletos de animales y caminan solas. Su creador, el artista Theo Jansen, afirma que en un par de años hasta podrán existir de forma independiente y resistir cualquier tipo de peligro. Las máquinas de Theo están hechas de tubos de plástico y funcionan sin combustible ni electricidad. Todo lo que necesitan es energía eólica. Las criaturas son algo torpes, pero al mismo tiempo son tan bonitas que no dejarán indiferente a nadie. Y es lógico que el artista holandés tenga cientos de miles de admiradores en todo el mundo. Si vosotros también queréis sentiros parte de la creación de una nueva forma de vida artificial, aquí tenéis una versión en miniatura de una de las figuras. A pesar de su tamaño, refleja al 100% su esencia. El mecanismo complejo se ensambla a partir de piezas de plástico. La escultura que vais a montar vosotros mismos cobrará vida si enviáis una corriente de aire a las palas de su hélice. Si pensáis que a la gente solo le chiflan los pequeños juguetes decorativos, estáis muy equivocados. En realidad también le gustan... Uy, ni siquiera sé cómo llamarlos. Estatuas o algo así. Porque este Iron Man en concreto es tan alto como un adolescente. Me da miedo hasta pensar cuánto podría pesar esta cosa. Sin embargo, si disponéis de mucho espacio y el peso no os parece ningún inconveniente, diría que es una estatua que merece la pena tener. Tiene un aspecto súper detallado y un centro brillante que se controla mediante un mando. Y esto sin hablar del ambiente difícil de describir que es capaz de crear. Ya sabréis vosotros mismos que cualquier juguete de este tamaño que tenga que ver con el universo de Marvel nos puede dar toda la fuerza y energía que queramos siendo sus fans. Aunque me da a mí que la misma sensación la tendrá cualquier persona que lo vea. Es que es un Iron Man que está de película. No recuerdo si os lo había comentado o no, pero soy un gran admirador de Jason Statham. Y lo sigo siendo desde que hizo la peli de Transporter. Por cierto, os lo voy a preguntar. ¿Cómo lo llamáis? Por cierto, ¿cómo lo llamáis? Jason no Jason. Yo casi que me quedo con la segunda opción, aunque Wikipedia dice que Jason sería más correcto. Así que habrá que pronunciarlo así. En honor a este hombre valiente, os voy a mostrar su... Cabeza. No, no, no. No he matado a nadie, por Dios. Estoy hablando de una cabeza de muñeca en miniatura. A pesar de su tamaño, transmite con precisión los rasgos faciales de Jason. Cada pliegue, cada arruga, el color de los ojos, un pequeño caballete nasal e incluso la barba. Lo tiene todo. Es increíble. Y mirándolo bien, no hace falta ser un aficionado a las muñecas para tener ganas de comprarse una cosa así. Ahora casi todos tenemos en nuestros cuartos alguna tira de LED, un proyector o una lámpara RGB llamativa. Sin embargo, no todos los dispositivos son capaces de ofrecernos toda la gama de funciones como lo hace el Gobi. Se trata de un neón flexible, cuya diferencia de una cinta de siempre está en su aspecto que está mejor hecho e impresiona más. Hasta su brillo es distinto. Como que brilla más, con más intensidad y la luz se distribuye mejor por toda la habitación. Vamos, que no ilumina solo la zona en la que está colocado. Hombre, por supuesto que también tiene sus inconvenientes. Pesa mucho más que una cinta que se adhiera a cualquier superficie con una cinta adhesiva de doble cara y ya queda fija. Pero creo que tampoco se trata de una desventaja significativa. El Gobi se controla mediante su propia aplicación que nos permite ajustar el color, seleccionar el efecto deseado, hacer que la retroiluminación reaccione a la voz o la música, configurar el brillo o incluso un temporizador si necesitamos que se nos apague la luz a una hora concreta. Hasta podemos crear nuestra propia iluminación. Está claro que tiene un sinfín de posibilidades, así que merece la pena probarlo. Chicos, espero de verdad que en vuestro coche no haya nada tan anticuado como un pino perfumado o un muñeco que mueve la cabeza. Pero si aún tenéis una cosa de esas, que sepáis que ya es hora de que os deshagáis de esta basura para no hacer el ridículo. Si os gustan los chismes de este tipo, será mejor que optéis por un avioncito como este. Está fabricado en metal, tiene un soporte de madera y sus hélices funcionan de verdad. Es un modelo bonito de verdad e incluso yo, a pesar de que no soy muy fan de las cosas de esas, estoy pensando en comprarme una. Hace unos días me metí por casualidad en la aplicación de mi banco y flipé con los gastos que he tenido últimamente. Las dichosas fiestas. Y entonces enseguida se me ocurrió la idea de que era hora de ponerme a ahorrar. Y es que si no, con todos estos descuentos y rebajas, luego tendré que proponerme a mí mismo el reto de sobrevivir con un euro al mes. Pues eso, para conseguir que mi dinero quede guardado en un lugar seguro, me he regalado una hucha electrónica bastante curiosa cuyo aspecto recuerda a un cajero automático. El panel digital permite configurar el reloj, inventar una contraseña y también cambiarla. Introducir la cantidad deseada para hacer un depósito, informarse sobre el dinero que se tiene dentro, averiguar cuánto dinero queda por ahorrar, etc. El cajero automático viene con una tarjeta de plástico con la que el dueño puede retirar dinero, una vez que ingrese una contraseña válida, por supuesto. Chicos, ¿qué opináis de las pistolas que disparan gomas? O sea, las que son como las otras pistolas y ametralladoras, solo que no disparan cartuchos, sino unas bandas elásticas. Y a veces son capaces de disparar hasta más lejos que las otras. Pero ¿sabéis qué es lo más curioso? Antes de poder hacer algo, tenéis que montar el arma vosotros mismos. Claro, o es que queréis que os lo pongan todo ya hecho. Pues no. Aunque en cuanto a mí, casi prefiero el proceso de un montaje a todo lo demás. Y lo más especial de los juguetes de este tipo es que todos sus detalles están tallados en madera y vienen dentro de sus respectivas placas. De esta manera, su futuro dueño tendrá que sacar primero todas las piezas y luego seguir las instrucciones para obtener una pistola que dispara gomas. ¡Ay, qué chulo! Por favor, qué cosa. Aquí tengo un accesorio para las chicas que será perfecto para completar el look kawaii. Sobre todo, les vendrá bien a las streamers. Si sabéis lo que quiero decir. Bueno, o también a las amantes de los gatos. Aunque es que pueda haber alguna persona en la tierra a la que no le gusten estas criaturas tan tiernas. Lo dudo. Pues a lo que íbamos, tenemos aquí el Neko Mini. Las orejas de gatos súper chulas que reaccionan a la actividad cerebral del usuario. Parecen estar alerta cuando estamos concentrados, bajan cuando estamos relajados y giran ligeramente cuando experimentamos emociones fuertes. No tienen cables ni joysticks. Todo el control sobre el dispositivo se realiza a través de un miniclip que se cuelga en la oreja. Y lo que voy a enseñaros ahora os va a enganchar fijo. Porque tengo aquí un espejo infinito. Crea una ilusión mágica de profundidad infinita, a pesar de que el ancho de la estructura es de tan solo un par de centímetros. Al mirarlo, empiezas a pensar que se trata de un pozo sin fondo. Al mismo tiempo, parece que el túnel se hace cada vez más estrecho. Con la ayuda de una cosa tan pequeña, se puede decorar una habitación o crear un objeto de arte auténtico y quedará genial. Cualquiera diría que es un adorno muy original, pero resulta que todos podemos tener uno igual. Y es que mirándolo bien, un espejo infinito no es más que una superficie reflectante en la que podemos ver múltiples reflejos que en realidad no existen. Este efecto se puede obtener recurriendo a una luz brillante, por ejemplo la de una tira de LED, y su reflejo en dos espejos instalados uno frente al otro. En mi opinión, todos los dispositivos que admiten la carga inalámbrica valen mucha pasta. ¿Y qué es lo que estamos pagando al final? ¿Un adaptador que podemos comprar por separado y de paso nos ahorramos un dinero? ¡Hombre, por favor! Por supuesto que soy de los que desperdician su dinero a diario comprando bobadas, pero cuando se trata de una cosa que le hace a uno la vida más fácil, soy el primero en pagarla. Así que preparad un trozo de papel y un bolígrafo y apuntad, porque ahora vuestro amigo os va a contar cómo se puede convertir un viejo Nokia en un smartphone muy chulo. Os compráis este chisme, lo colocáis debajo de la funda o la carcasa, lo enchufáis y colocáis vuestro móvil en el panel de carga. Y luego, ¡magia! La carga inalámbrica comienza a funcionar. ¿Quieres que vuestro amigo, al saludaros, recuerde para siempre vuestro apretón de manos? Entonces, fijaos en este chisme para gastar bromas. Es una mano de alguien, llena de sangre. Uy, acabo de darme cuenta de que le falta un dedo. ¿Será que lo ha perdido en algún combate? ¿No lo habréis encontrado por ahí? Porque nunca se sabe. Si lo encontráis, aseguraos de decírmelo mediante un comentario. Y ahora hablemos de nuestra manita. Chicos, os juro que es como una de verdad. Cuando la toqué, me dio repelús y todo. De verdad os lo digo. Es tan suave como... Como... Como la piel de un bebé. Y si el truco lo hacéis en la oscuridad o en una habitación adecuada con una iluminación pensada para esas cosas, el éxito y el susto de vuestro compañero se estarán garantizados. Lo más importante es no pasarse. Porque nunca se sabe cómo es capaz de reaccionar su cuerpo ante un susto así. Si sabes a lo que me refiero. Ahí va. ¿Y esto qué es? Pues creo que es una pistola de juguete. ¿No? Al menos su aspecto es lo que me dice. Te acercas a un amigo con una pistola así en la mano y hasta le puedes disparar y todo. E incluso si te acercas un poco más, te colocas justo delante y ¡zas, zas! Ya tienes a tu rival vencido. ¿A que sí? Pero a ver, si le hacéis esto a vuestro amigo, lo dejaréis inconsciente durante un par de horas, ¿eh? Porque lo que veis aquí no es ninguna pistola, sino una verdadera arma de electrochoque. Tiene retroiluminación y un mini fusible. Su diseño es de lo más sencillo y lógico, así que cualquiera lo sabrá utilizar a primera sin tener que acudir a las instrucciones. Es cómodo y en algunos casos hasta nos puede servir de mucho. Por ejemplo, si un día nos hace falta defendernos. Envidio a los niños de ahora y a sus padres. Con tanta variedad de juguetes, la pregunta de ¿qué le regalo? Casi que sobra. En mi época, lo que uno podía regalar era algún modelo de coche, normalito, alguna pistola o alguna muñeca de esas que hasta una abuela es capaz de fabricar en casa. Y ahora, menuda cantidad de juguetes para elegir. Por ejemplo, echemosle un vistazo a este camión. Si os soy sincero, al principio ni siquiera me di cuenta de que era un juguete. Y esto significa que viene con todos los detalles en su sitio. El logotipo de la marca Mercedes-Benz puesta adelante se ve perfectamente. Dentro hay un espacioso asiento de cuero con el mismo logotipo y un volante que se ve muy bien incluso si le echas un vistazo desde lejos. Además de que el camión es controlado por un control remoto, también es capaz de producir varios sonidos propios de este tipo de transporte. Y tampoco le faltan unas luces potentes. ¿Alguna vez habéis estado en una situación en la que casi os dan con un patinete eléctrico? Pues yo sí. Y además, resulta que ahora la gente no solo los conduce en verano sino en cualquier época del año. Es que ya existen modelos preparados para ello. Su truco es que son aptos para todo terreno e incluso se los puede conducir por la nieve. Es más, si pensáis que el andar por la nieve hace que pierdan su velocidad, estáis equivocados. Aceleran a 100 km hora. O sea que van tan rápido que no le dan a uno ni tiempo a pestañear. Con una carga completa, recorren hasta 150 km y también tienen una capacidad de carga de hasta 280 kg. De las desventajas, quizás solo haya una. Su considerable peso que es de 50 kg. Los anillos son un adorno imprescindible de cada persona moderna. Tanto de mujeres como de hombres. Aunque ahora os voy a enseñar un anillo que seguramente atraerá sobre todo a los hombres. Aunque a las mujeres, quizás solo a algunas, también les podrá gustar. A primera vista parece un anillo normal, ¿no? Pero en realidad es un juguete antiestrés muy compacto. Dentro tiene unos mecanismos destinados a poner en marcha su parte de arriba y la de abajo haciendo que se mueva. Es un proceso sumamente relajante que uno puede contemplar eternamente. Por ejemplo, a la hora de tomar una decisión importante o durante un rato de descanso cuando a uno no le molesta a nadie. Está chulo, todo hay que decirlo. Los auriculares inalámbricos son muy cómodos. Está claro, no molestan ni se caen de las orejas por el más mínimo toque. Y nos permiten hacer lo que sea que nos propongamos sin ningún problema. Aún así, no todo el mundo está dispuesto a gastarse una pasta en ellos. Y otros incluso preferirán la versión de toda la vida, que es la que viene con cable. Y lo hacen bien porque, ¿qué tiene de malo? El sonido no tiene nada que envidiar a los otros auriculares. Tiene el mismo volumen y calidad. Tampoco tenemos que preocuparnos por llevarlos cargados. Quizás solo haya un único inconveniente, el de tener cables constantemente enredados. Pero resulta que este problema también tiene su solución. Un maletín. Así nos ahorrará los nervios. Es un organizador especial que no permitirá que el cable se enrede ni metido en nuestro bolsillo. Y mirad estas gafas. No son las de toda la vida, porque son... No. Antes de nada os voy a decir que no os recomiendo pedirlas. Porque igual os pillan los maderos. El caso es que el accesorio tiene una cámara incorporada y por lo tanto los policías lo pueden identificar como un dispositivo de vigilancia. Aunque diría que nadie va a darse cuenta de nada. La lente no está ni oculta. Hay que ser ciego para no verla. Pero como somos gente que respeta las leyes, la cámara graba en 1080p. La imagen que se obtiene, aunque no es perfecta, sí que se ve bastante clara. Todo el material se almacena en una tarjeta de memoria micro SD, cuya ranura se encuentra en el marco. También dispone de un micrófono. Y aquí tenemos arena hidrofóbica. Un tipo de arena que no hace falta humedecer con agua. Si la tocamos nos parecerá idéntica a la arena normal. Y de hecho se trata de la arena más común. Solo que viene cubierta con una capa hidrofóbica. Incluso nosotros mismos podríamos preparar una cosa similar en casa. Para ello necesitaríamos impregnación hidrofóbica para ropa o zapatos. Y por supuesto algo de arena. Se hace súper entretenido jugar con este material y experimentar con él. Bajo el agua se comporta como la plastilina y mantiene bien su forma. Lo que da la impresión de que la arena está húmeda. Pero que va, solo lo parece. Hay días en los que nos molesta todo. La cola en el super, nuestro jefe capaz de ponernos la cabeza como un bombo. El semáforo que siempre está en rojo. Los atascos. Vamos, que no somos robots. Y no pasa nada por levantarnos un día con el pie izquierdo. Pero para que no descarguéis vuestra ira en los demás y hasta os sintáis más calmados. Os voy a ofrecer una solución genial. Se trata de un botón de enter grande no. Enorme. Que se conecta a través de USB y puede reemplazar el botón estándar. No importa lo fuerte que le vais a dar. No importa cuánta rabia descarguéis en él. Jamás se os va a romper. Todavía queda alguien capaz de decirme que no le hace falta para nada. Pues yo ya me he pedido tres. Uno para el trabajo. Otro para casa. Y el que aún está por llegar para llevar al pueblo. El destornillador Wowstick es un buen compañero de cada manitas al que le chifle a trastear con la herramienta reparando y creando cosas. También le podrá venir bien a la gente que se dedica a las reformas y lo hace de forma profesional. El material que entra en el kit impresiona de verdad. Porque se trata de 69 bits. No solo vienen destornilladores de punta de estrella y planos. Sino también triangulares. Cuadrados, hexagonales y muchos otros. Un destornillador de toda la vida nos obliga a hacer un esfuerzo porque tenemos que girarlo manualmente. Es algo que se nota sobre todo cuando nos hace falta atornillar o desarrollar muchos tornillos de forma seguida. Pues con el Wowstick basta con meter la punta de la herramienta en la ranura del tornillo y ya está. Lo único que queda por hacer es vigilarla para que quede perpendicular a la superficie. Porque el destornillador hace todo el trabajo solo y en cuestión de segundos. El modelo es capaz de girar en dos direcciones. Atornilla y desatornilla. Y lo hace a una velocidad de cerca de 200 vueltas por minuto. ¿Qué clase de monstruo es este? Y no lo digo en broma porque es lo que parece un verdadero monstruo. Solo fijaos en su tamaño XXL. Esto sí que es un arma para hombres de verdad que quieren resolver sus problemas cara a cara. Y no insultando unos a otros como unas nenas a través de un chat. ¿Os suena, no? Pues en cuanto a su aspecto es un monstruo. Yo lo llamaré así. Porque se parece a las armas que salen en las películas y juegos de ciencia ficción. Y ojo que su tamaño no es lo único con lo que puede sorprendernos. Porque también en lugar de cartuchos y todas estas tonterías infantiles lo que dispara es agua. Y vaya si dispara. A esto debemos añadirle un tanque de gran capacidad y un rango de chorro de hasta 3 metros. Está claro que es la opción perfecta para derrotar al enemigo. Y lo más curioso es que podemos disparar los dos cañones a la vez. Menuda pelea vais a tener. ¿Qué tal si nos tomamos un té? ¿Cuál preferís? ¿Verde? ¿Negro? ¿De frutas del bosque? ¿Y quién ha pedido este filtro tan asqueroso? Ni siquiera sé cómo describirlo para no quedar mal. Aunque creo que tampoco necesita presentación. Pues a ver. Digamos que es un utensilio de cocina que puede resultar útil. El té sale muy rico. Venga, casi que seguimos. El disponer de picos y antorchas merece la pena. Está claro. Pero no vamos a poder crear nada de esto sin un hacha de calidad. Porque quieras o no, se tendrán que hacer de madera. Así que os voy a enseñar un hacha espectacular que, por supuesto, está fabricado en diamante. El modelo pertenece a una colección de peluches. Pero ¿sabéis qué es lo que mola? Pues que los peques pueden dar hachazos con él los unos a los otros y nadie saldrá herido. Para hacer un daño de verdad con un hacha de este tipo, habría que esforzarse mucho. Ah, se me acaba de ocurrir una cosa. Si vuestra infancia ya terminó desde hace tiempo, podéis pedir un pack de estos hachas. Dar uno a cada uno de vuestros amigos cuando acudan a vuestra fiesta y luchar todos por algún premio. Creo que podría ser divertido. Sería lo más parecido a una pelea de almohadas. Ay, pues esto, madre mía. Es precisamente el caso que se podría ilustrar con el famoso meme de Shut up and take my money. No me podía ni imaginar que me encontraría con un juguete tan genial que me sorprendería a primera vista. Es una luz de noche. Pero no se trata de una luz de noche ordinaria, sino de una luz de noche de dinamita o TNT. El chisme es una copia pura del que sale en Minecraft. Tiene un brillo agradable, no ocupa mucho espacio y suenan los tambores. Ahora lo más importante, emite un sonido increíble cuando se activa. Parece que de repente explota la dinamita del juego y lo hace después de hacer un pequeño ruido amenazante. Bueno, siento deciros que esto es todo. Pero todavía nos falta el concurso para sortear un smartphone Samsung Galaxy A51. Para participar debéis suscribiros al canal, darle un me gusta y escribir un comentario. Y ya participáis. En el próximo vídeo os diré quién ha sido el ganador. En cuanto al concurso anterior, lo ha ganado Alan Martínez. Amigo mío, durante el día te escribo y te llevas tu premio del último vídeo. Esto es todo por ahora. Un saludo y hasta la próxima.